Hola Quería enseñaros un vídeo que me habéis pedido Miri, enfoca Enfoca bien Es que si no me veo, no te veo Bueno, es un vídeo que me habéis pedido muchas de vosotras acerca de como me cuido mi pelo Entonces Quería enseñaros lo que lo que yo hago para mantener el pelo así ¿Quieres estornudar querida o que? No, es que te había tocado toda la nariz Otra cosa Bueno El shampoo que yo uso es este de Herbalessence Puntas sedosas Es shampoo protector para puntas abiertas Yo como lo tengo tan largo se me suelen estropear mucho las puntas, se secan, entonces empiezan a abrirse ¡Que no me hagas burla! Y... ¿Ves? Ya se me ha ido Y... Bueno, pues yo me mojo el pelo y me lo echo Bueno, uso este shampoo para... que me protejan las puntas Como acondicionador uso este de la misma gama y también me va muy bien Tiene extractos de franguesa roja y seda huele muy bien Yo me suelo abrir el pelo dos veces a la semana porque si me lo lavo más se me engrasa mucho más pronto y... no se me seca mucho se me seca mucho peor entonces me lo lavo a tres, cuatro días y... así me va muy bien nunca... no se no se me ensucia rápido ni... ni nada Entonces... cada vez que me lo lavo... No te rías de mi hija No, es que te estás cerrando tocando Ya... Entonces... yo cada vez que me lo lavo... uso mascarilla mmm... en las puntas porque como os digo se... se me secan muy rápido al tenerlo tan largo Entonces voy alternando mascarillas uso esta de Deli Plus para cabello negro que es potenciador del color y como lo tengo negro pues... o sea... yo desde que la uso he notado el pelo más brillante y... el color más... más vivo no lo llevo... no es teñido ni nada es mi color natural no hace falta nada que lo... que... tengáis el pelo teñido Entonces... se deja actuar entre... tres y cinco minutos y... a mi me va muy bien esta muy bien de precio creo que vale dos con algo o tres euros También uso esta... de Free Seas se llama... Miraculous Recovery para reparar la tengo ya casi gastada huele muy bien me encanta como huele si... es de John Frida y... es para... más que nada para antiencrespamiento y... como vivo en una zona que hay mucha humedad se encrespa mucho se... se bufa y con esto la verdad que me va muy bien y se queda muy suave y... va muy bien entonces... voy alternando una semana una otra otra y luego también suelo usar esta de Jongueras que es para cabellos secos o dañados es muy hidratante a mi me gusta mucho me va muy bien también y esta es parecida a la anterior solo que en distinto formato también es para... esta vale para todo tipo de cabellos esta... es más nutritiva entonces no la suelo usar siempre la uso a lo mejor una vez cada mes porque es... demasiada nutritiva y hasta la uso más también huele muy bien y viene un montón que me huele a ver a ver y bueno eso es lo que hago al lavármelo luego también cuando... bueno lo primero es no abusar de la plancha nunca abuso de la plancha solo... o tenacillas o plancha las uso una vez cada dos semanas no me gusta abusar aparte yo... no se... tampoco me hace falta plancharme el pelo porque ya lo tengo liso de por si un poco ondulado pero no... y aparte no me gusta usar pero bueno siempre que las uso para alguna ocasión especial o algo hay que usar un spray protector de calor este es de Giorgi y va bien no se... normal pero siempre hay que usarlo luego también uso esto acondicionador express de Deli Plus es... de la línea de reparación de la línea de reparación y esto lo suelo usar una vez al día según voy a salir pues... me... me lo echo y... eso se agita porque es muy fásico y nada va bien lo nutre y... va muy bien también uso este serum este serum este me lo suelo aplicar unas dos o tres veces por semana a lo mejor al... después de haberlo lavado o si veo que las puntas están un poquito secas pues me lo aplico la verdad va bien hombre no es que sea milagroso porque para lo que cuesta hay otros mucho mejores pero... va bien está bien y bueno ahora ya se ha acabado el verano pero... para verano siempre que voy a la playa uso un spray solar para proteger el cabello aparte de la crema del cuerpo un spray solar para proteger el cabello que no se estrope tanto con el sol el cloro de la piscina la... la playa y todo eso aunque bueno no he pisado la playa por eso está casi lleno demasiado trabajo este verano por eso no he hecho casi videos y nada eso es lo que hago yo para peor mi pelo bueno también más o menos cada... cada dos meses porque es... es muy nutritivo y se te engrasa mucho lo que hago es hacerme una mascarilla con aceite Johnson's o sea... me echo aceite Johnson's más o menos de aquí para abajo me hago un moño y duermo con ello y el día siguiente ya me lo lavo y se queda súper hidratado muy... se queda genial pero eso lo hago una vez cada dos meses por ahí que tampoco... tampoco hace falta más de momento ah y también muy importante siempre me corto las... las puntas una vez al mes me las corto yo en casa porque en la peluquería no sé por qué pero siempre digo a que me corten un poquito y me cortan lo que les da la gana entonces me lo cortan yo en casa con la técnica de la coleta que... supongo que ya la conoceréis y siempre una vez al mes me corto las puntas un centímetro más o menos así voy saneando siempre todos los meses y bueno es lo que hago yo para mantener mi... mi pelo... así no sé si tenéis alguna duda dejadme un comentario y os va a resuelvo así que nada hasta luego